¡Hola! Hoy te muestro cómo puedes reciclar o decorar botellas de cristal con material reciclado y muy fácil. En primer lugar, voy a pintar la botella en color blanco, pero decidí cambiar la decoración y voy a utilizar un trozo de cartón corrugado. Para ello, he cortado una tira de cartón a la medida y voy a humedecer por una de sus caras para poder quitar la capa de papel que lleva y que quede al descubierto la parte corrugada. Para sacar esa capa de papel, puedes ayudarte de un palito de brocheta para poder levantarlo y despegarlo. Una vez que lo tenemos así, con las manos o con la misma botella, vamos a darle forma curva para poderlo colocar en la botella. He preparado dos trozos de cartón corrugado, uno para la parte central de la botella y otro para la parte del cuello. Así que, con silicona caliente, los voy a pegar en su sitio. Por otro lado, vamos a utilizar trapillo. Con él, voy a hacer unas trenzas. Estas trenzas las voy a colocar al borde del cartón corrugado. Pondremos una en la parte superior y otra en la parte de abajo. Y en la parte del cuello, colocaré una por la parte más baja. A continuación, con este papel, voy a dar textura en la parte de abajo de la botella, a partir de la trenza. Este papel lo vamos a pegar a la botella utilizando una mezcla de cola blanca y agua. Lo interesante de pegar este papel en esta parte, es crear una textura de arrugas. Así que, debemos procurar que el papel quede lo más arrugado posible. Una vez que está todo bien seco. Luego, damos una capa de pintura en color negro. Añadimos un poco de cola blanca a la pintura para endurecer el cartón y las trenzas de trapillo. Dejamos secar la pintura negra. Y vamos a dar vida utilizando la técnica del pincel seco con colores oro y cobre. Con esta técnica resaltaremos todos los relieves que hemos hecho en la botella. Y listo, por último barnizamos para proteger nuestro trabajo. Como puedes ver, con material reciclado fácil de encontrar, podemos transformar un objeto, en este caso una botella, y crear a partir de esos materiales verdaderas obras de arte. Espero que te haya gustado esta idea de reciclaje. Lo compartas con tus amigos y redes sociales, me apoyes con tu like y comentario, y vuelvas en mi próximo vídeo. Desde aquí, te quiero agradecer todo el tiempo que me dedicas, muchas gracias, y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!